hola amigos como saben mejor es un nuevo vídeo estamos acá en fortnite y hoy día vamos a enseñarles cómo hacer tic tacs de una evolución muy cool así que vamos a entrar al vídeo y bueno cámara rápida y una música con bueno empezamos con la primera aquí es para que se me baja el ping ya primero vamos con esta isla y modo creativo y aquí vamos a crear nueva isla y vamos aquí abajo buscando la isla esta que se llama centro de la flotante bueno ya colocamos la isla y vamos a esperar ya bueno vamos a entrar a la isla y voy a decirles que tienen que poner para hacer sus tic tacs ya bueno vamos a mi isla y vamos a ajustes y vamos a la hora del día le ponemos en tres en las cuatro mejor y dentro de cámara en cómic o lo que no importa más aquí le ponemos en 50 de brillo y acá le ponemos en magenta y así está muy cool y yo creo que es un fondo que a tiktok gustaría poner en tiktok y así quedaría este tiktok y 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 bueno y como quedó ese tiktok estaba muy bueno síganme en tiktok por si acaso aquí se lo dejo en pantalla y bueno vamos con el otro fondo de tiktok bueno este fondo se va a tratar como de guerra o algo así y bueno le ponemos esta hora preterminado y brillo y aquí le ponemos amarillo niebla no sé si ponerle niebla no queda feo en 10 mejor sin niebla y cómic y brillo un 50 y así quedaría esto no es tanto porque casi bueno este este fondo nadie lo usa como se hizo viral pero ya no se hace tan viral con vídeo así que vamos a lo al otro o al siguiente bueno acá vamos a colocar esto que no lo voy a no lo voy a ver Gracias por ver el video.